Hemos encontrado... Perdón, Graciela, ¿podemos guardar esto? Perdón, no, porque lo veo que me está mirando y digo... No, no, porque sentía que había cinco jurados. Estaban todos así y el tipo me estaba mirando ahí. Los días de lluvia, ¿sabes? ¡La tipa! ¿Para qué hablas? ¿Para qué te metes? No, con corrección, lo podemos... ¿Te podés esconder? Un replay, Marcelo. Lo mejor de todo es que hay unas chicas en la tribuna que me estaban haciendo señas, que hacían así, y yo me miraba, yo me miraba a mi saco. La corbata de Gerardo. Salió para la foto. Me miraba el saco, digo, ¿qué? ¿Tengo alguna mancha? Además... Lo que pasa es que estaba señalando a la segunda pareja salvada. Claro, tenía... Como que miraba para aquel lado. Y yo no conocía a este, conocía al otro, ¿entendés? Este es el hermano del otro. Bueno, ya está. ¡Qué chufa! Señoras y señores, ustedes dirán... Ya tenés cartón lleno.